una gran jugada. Y después, el error de Salcido. Sí, también. El zurdazo, el error de Corona. Sí, porque la tiene en las manos. Sí, o sea, era o para tomarla o para escupirla. Raúl de Cualquero me decía mientras habíamos repartido, es para escupirla. Sí, para mandar un costado a tiro de esquina. Tienes que mandar a tiro de esquina. Porque está lloviendo. Y luego, Diego Reyes mide mal el bote de la pelota y le permite a Carlos Cosme gran definición. Golazo. 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 Hacer el tercero. Increíble. Ahí está el error de Diego Reyes y cómo Cosme pega este zurdazo. Pegado al palo. México incluso tuvo algunas ocasiones después. Hasta estrelló una pelota en el poste, en el travesaño de Giovanni dos Santos. Es esta. Aquí. El remate de cabeza de Giovanni. Y luego Honduras perdona a México de meterle el tercero. El tercero. Una jugada bárbara hicieron. Muy bárbara. Claro, bárbara hicieron. Pues Honduras. Este es el fin de la jugada. Sí. Pero habían tocado el balón con menos diez veces. Es lo más increíble. Increíble error. Eso era el tres goles por uno. Y Honduras se lo perdonaban. Yo creo que esta acabó siendo la derrota más humillante que ha tenido México en el Azteca. superada por aquella de Costa Rica. Por la de Costa Rica. Por la de Costa Rica.